Nació el 8 de enero de 1942. A los 21 años fue diagnosticado con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que apenas le permitía, en su caso, mover únicamente dos músculos de la mejilla. Era únicamente a través del movimiento de estos dos músculos que podía comunicarse utilizando un ordenador con sensor de movimiento y sintetizador de voz. Fue con estos dos músculos de las mejillas que comunicó sus ideas y desarrolló su doctorado sobre la teoría de los hoyos negros. Fue únicamente con estos dos músculos que dictó conferencias, escribió libros, realizó divulgación científica y acercó la ciencia, especialmente la física y la astronomía, al resto de los mortales. Y todo esto usando los únicos dos músculos que funcionaban de todo su cuerpo. Es considerado como una de las mentes científicas más brillantes de la historia, al lado de personajes como Albert Einstein o Isaac Newton. No pudo ganar el premio Nobel ya que ninguna de sus teorías ha podido ser demostrada. La tecnología actual no lo permite. Es el ejemplo auténtico de que un ser euroatlético es más importante que cualquier cosa, para sobrevivir, para prosperar y para sobresalir. De hecho se dice que fue su fuerte actividad cerebral, lo que le permitió vivir 46 años más y no únicamente 3 años más, como dijeron sus médicos cuando diagnosticaron su enfermedad. Aportes importantes al avance científico, conferencista, catedrático, físico, astrónomo, esposo y padre de tres hijos. Y todo esto logrado con el movimiento de los dos únicos músculos de su cuerpo que le funcionaban. ¿Cuántos de nosotros no hemos logrado con nuestra vida? Ni la centésima parte del 1% de lo que él logró con la suya. Ese es el gran ejemplo de vida que nos ha dejado a todos Stephen Hopkins. Gracias. 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 Gracias por ver el video.